Ciudad del Alto con las informaciones en vivo con nuestro periodista Vladimir Rojas para conocer detalles desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de lo que ha ocurrido en el lugar. Descubrieron una banda de descuidistas. Con usted. Ante la ola de robos y atracos en la Ciudad del Alto, la policía se encuentra en alerta máxima. Ayer era la razón de que en un operativo realizado en la Avenida 6 de Marzo se pudo capturar a nueve personas que cometen robos a vehículos, sobre todo a pasajeros de minibus. Y estos jóvenes habrían sido sorprendidos precisamente en ese sector ya a la espera de víctimas. Se menciona que estos toditos tendrían ya antecedentes y vamos a conversar con estos jóvenes para conocer si de veras tienen antecedentes y qué estaban haciendo por allá. Joven, ¿cómo está? ¿Qué hacía por ahí, por las paradas? Nada, nada. ¿No le empezó a robar? No, no pasó nada. ¿A qué se dedica? Comerciante, estaba. Bueno, estos jóvenes... Joven, ¿cómo está? ¿Usted estaba pasando? ¿No ha hecho nada de malo? ¿Alguna vez ha caído la policía? No, muy bien. Vamos a hablar con otros señores. Al momento ya los efectivos policiales están pidiendo de que podían ya darse la vuelta y puedan plenamente identificarse. Coronel, este es un trabajo en alerta máxima a la policía para evitar seguridad a la población. Es así, nosotros queremos ver la tranquilidad de nuestra sociedad alteña. Es por eso que estos sujetos, que son con antecedentes, dedicados al modus operandi de lanceros y descuidistas, se dedicaban a sustraer celulares y billeteras antes de tomar el minibus. Como se puede apreciar, son todos objetos a los cuales se habrían incautado, entre ellos a varios derechos celulares que supuestamente serían robados. Es el número que se tiene aquí en la Fuerza Anticrime con la detención de nueve sospechosos, cuatro mujeres y cinco varones. Gracias, compañeros.